Este hombre descubría a Samuel Eto'o. Este hombre descubría a Samuel Eto'o. A Shanté. Ahora vais a ver lo que es la donación que hace Samuel a la universidad, las becas, 50 niños van a tener una beca de estudios y luego un don de unos ordenadores a la biblioteca de la universidad. Vais a ver lo que Samuel en un acto personalmente significa en Camerún. Vais a ver que todo el mundo se quiere hacer foto con él, todo el mundo quiere hablar con él, todo el mundo intenta estar cerca de él porque así puedes ponerle su problema. Es un placer ayudar a sus conciudadanos. Son sobres con el dinero de cada beca a cada estudiante. Aquí tú sabes que hay que darlo todo al momento, no puede ser aquello que luego te haga una transferencia, eso no existe. El Samuel Eto'o es lo que cada uno de ellos hubiera querido o están intentando ser, con lo cual es un referente. Ahora intentarlo. Un beso a todos los españoles de todo el mundo. Espero veros aquí. Gracias.